Así que, si la sangre de Cristo te cubre y aquel que fue engendrado por Dios te guarda, el maligno no te toca. Usted lo tiene que saber hasta dormido a eso. Y usted dice, ay señor, es que tuve un lío y tuve una pelea y me siento tan mal por dentro mío. Y todo lo que usted siente, dicele al que está a su lado, pare la oreja por favor. Vamos, dígale al que está a su lado, pare la oreja. Ahora para el otro lado, pare la oreja. ¿Ah? Eso. Lo que usted siente, ¿sabe lo que es? Lo que usted siente, ¿sabe lo que es? Es lo que el Espíritu Santo siente. Usted tuvo un disgusto, tuvo un grito, tuvo que alzó la voz y usted se siente enfermo por dentro. ¿Quién es que se siente mal? El Espíritu Santo. Decirle al que está a tu lado, eso es verdad. Porque antes de ir a la iglesia, a mí me importaba un comino que se enojara o no se enojara. Se enojaban, yo me enojaba peor. Me decían una, yo decía otra. Me tiraban con algo, yo tiraba con algo más grande. Y había una tercera guerra mundial en casa, pero yo iba, me sentaba con él y decía, ¿qué se crea? Pero ahora, usted que está en Cristo, tiene una discusión, un cambio de palabra y el corazón le salta por la boca. Y usted se siente mal. ¿Qué es eso? Es el bendito Espíritu Santo, que le dice, ándate a orar, reconcíliate a orir. Es el Espíritu de Dios, que te dice, abraza y pide perdón. Es el Espíritu Santo. Y si no haga como el pastor, vaya y lleve un mate. Lleve un matecito. Y usted ofrezca el mate, no diga nada. Cuando aparezca una sonrisa, entonces, está todo bien. El mate de la reconciliación. Porque pelear, van a pelear. Discutir, van a discutir. Porque Jesús ya los sentenció. En el mundo tendréis aflicción. Y luego Pablo lo volvió a declarar. Tendrán aflicciones de la carne. Se casan bien enamorados. Pero no hay personas que sean más enamorados que ellos. Van a pelear igual. Decirle que está aturado, van a pelear igual. Esperá que pase la luna de miel. Decirle que está aturado, esperá que pase la luna de miel. Esperá que pase seis meses después de la luna de miel. Y que venga el alquiler, el agua y la luz. Ah, mi amor, ya te dije que no prenda el termofón. Que cuando lo prenda media hora antes de bañarte. No lo dejes todo el día. Mira la boleta de la luz. Y entonces empieza, bueno, no te enojes. Y el mes que viene, ya te lo dije. Pero, no me enojo, no me enojo. Y el otro mes, ¡por favor! Y el otro mes, te voy a desconectar del termofón. Bañate con la caldera. Decirle que está aturado, aflicciones de la carne. Son muy creyentes. Son llenos del Espíritu Santo. Pero van a pelear. Yo a veces le digo a mi nena, le digo, mi amor, no te cases. Me dice, papá, ¿por qué no? No, mi amor. A veces me dice, Lea viene y me dice, papá, no sabes cuánto te quiero. Yo le digo, mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Me dice, no, Rebeca, si quiere casar contigo. Y yo me saco la alianza y juego con ella. Yo venga. Y es que le pongo la alianza allí. Yo le digo, no, mi amor, qué haces con papá, no se case con nadie más. Se sufre. Y uno no quisiera verlo sufrir. Pero yo cuando me casé no quería hacer sufrir a Macarena. Y espero que Macarena no me quería hacer sufrir a mí. Pero. Es el supuesto. Yo tengo la esperanza. Me casé con una esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Gloria a Dios. Decirle que está a tu lado, pastor, y porque tiene la cabeza blanca. No le va a culpar a toda Macarena. Una buena parte es mía también. ¿O no? ¿O no? Decirle, ya es santito usted. Ya está en el tercer cielo. No, usted no está en el cielo todavía. Está en la tierra. Y está en ese escarapacho asqueroso de carne que tenemos. Este escarapacho. Yo no lo quiero. No lo quiero. Lo estoy reventando con ayuda. Ay, mierda, mierda, mierda. Dale, dale, dale. Y le doy de coscorrón. Le doy de coscorrón. Decirle que está a tu lado. ¿Y tú? ¿Vas a ayunar algún día o no? Está pensando cuando. Está pensando. Hoy yo estoy en el día. ¿Qué día soy? ¿26? Hoy estoy en el día 24 de ayuno. Hace 24 días. Y va a seguir. Porque mi padre me fortalece. Y va a seguir. Para que se rompan las cadenas. Y se van a romper. Y le digo a usted para animarlo. Decirle que está a tu lado. ¿Viste cómo nadie se muere? Ay, pastor, ¿cómo le hace? Yo ayuno tres días y me ando agarrando de todo. Corro que me caigo. Que se me afloja todo. Los primeros cinco días se te da vuelta todo. Parece una mujer embarazada. Ay, ay. Duele todo. Cuando pisaste el sexto o séptimo día. Ya. Como que salió del. Como el pollito que salió de la caparazón. Los primeros días anda que se cae todo. Después corre. Ya después del séptimo día. Usted ya no se muere. Decirle que está a tu lado. Se aguantá seis días. ¿Eh? Va a ser pis y aquello es un jedón. Sale cargado amarillo. Va a ser. Va a ser de cuerpo en el baño. Y tiene que hacer una fuerza. Porque se seca de vientre. Y después empieza a sentir calambre en las piernas. Calambre en el estómago. Entonces usted le dice. ¿Qué mal Espíritu Santo? ¿Qué malas grasas? Quema todo lo que nos sirve. Saca para afuera la basura. Quema Espíritu Santo. Quema. Quema. Si a este cuerpo le gusta que lo agasajen. Que le den comida. Que le den camita para dormir. No quiere ayunar. No quiere orar. No quiere ni una responsabilidad con nadie. A este cuerpo le gusta. Tiene un oído en vez de. Tiene un oído. En vez de oído tiene un embudo. Y anda como la teletipo. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Y alguien, otro que tiene la teletipo dice, vení por acá que tengo algo para contarte. No, que voy a salir, si me siento desganado. Ah, seis días de ayuno, la carne ya no tiene ganas de volar, no tiene ganas de correr. La carne no tiene ganas de estar tres, cuatro horas frente a la compu. La carne lo que quiere es llegar a las seis de la tarde y dice, dame algo para comer, porque era hasta las seis, ¿no pastor? Y va a las dos de la tarde y mira el reloj y dice, la pucha que falta. Y empieza la lucha, empieza la batalla, pero cuando la batalla se da y usted dice, Señor, yo me he propuesto obedecerte. Y cuando usted le dice al Señor, yo me he propuesto obedecerte, entonces usted tiene la victoria, tiene la victoria. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que él ya no puede tomar los anhelos de la carne y los deseos del alma. Solamente con el decidir ayunar y empezar a ayunar, se da una batalla terrible dentro de la cruz. Yo quisiera escribirles un libro de todo lo que voy descubriendo que pertenece al alma humana. Y el Señor me dice, ¿querés que te manifieste en ti lo que normalmente hay en todo? Yo le dije, no lo permitas, por favor. Señor, porque eso lo cargó Cristo en la cruz. Y mi alma es chusma. Decirle, como la tuya. Y hay una parte mío que quiere saber lo que el Señor me quiere mostrar. Pero yo dije, no, no, porque yo te conozco. Me vas a empezar a sentir lo que siente uno cuando está borracho. Me vas a empezar a sentir lo que siente uno cuando están peleados. Me vas a hacer sentir lo que siente uno cuando está con deseo de suicidarse. Me vas a hacer sentir, no, Señor, no. Y él me dice, yo quiero que tú aprendas. Digo, pero yo no, enséñame tú Espíritu Santo, yo no quiero sentirlo. Ya, ya, este cuerpo no aguanta. Pero cuando usted entra en ayuno y en comunión con Dios, hay una guerra. Ahora, Él me está enseñando esto. ¿Cómo te sientes? Yo le digo, me siento con unas ganas que no quiero ni que me hablen. Eso es la carne. Que como no le haces caso, ella se enoja contigo porque no abre la boca para la comida. Me van a dar comida y yo digo, mmm, abrí la boca. Mmm. Por acá no entra nada, por la muela que está quebrada puede entrar. Mmm, entre por este agujero. Pero no entra nada, no entra comida. ¿Por qué? Porque estoy ayunando y lo voy a hacer. Ahora, esa decisión, esa determinación, está poniendo su alma con todos sus anhelos delante del altar del Señor. Y Satanás no puede tomar el área de las decisiones. Decisiones, el área de las determinaciones. Y entonces usted está en consulta con el Señor porque Él entra a su vida por el área de las decisiones. Por el área de las determinaciones. Usted determina algo antes de hacerlo en su mente y en su corazón. Jare la oreja, por el amor de Dios, porque esto es, creo que es el centro del mensaje. Cada vez que usted va a hacer algo, lo hizo, pero antes lo decidió. Antes lo decidió en su corazón. ¿Está escuchando? Gracias, Señor. Mirá qué lindo Jesús, mirá qué lindo Jesús, mirá. Mirá qué lindo. Dije solo esa palabra y ya me dio una palabra para enseñarte lo que te estoy hablando. ¿Viste qué lindo Jesús cuando dependes de Él? Mirá, mirá lo que dice acá. No lo busques, no lo busques. Solamente escúchelo. Alabado sea tu nombre. Escuche esto, escuche esto. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras y robaras del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Gracias, Señor. Mire eso. Antes que suceda, afuera, antes que lo hiciera, pasó en su ser interior. Pero cuando usted vive agarradito de la mano del Señor. Ahora, pastor, hay que llenar hasta que Cristo venga, entonces. ¿Por qué está agarradito del Señor? No. No porque lo que usted está haciendo está matando el área del control. El control. Yo le estoy traspasando el control de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a Cristo. El área de las decisiones, el área de las determinaciones. Usted se promete hoy hacer algo, pero esa área no está entregada a Cristo. Entonces, mañana, usted se empieza a preguntar, ¿por qué yo quiero, pero luego no lo hago? ¿Por qué yo pienso que lo voy a hacer? Gracias, Señor. Es precioso, Jesús. Decirle a que te ha traído. Mirá que es precioso. Ya me llevó a otro versículo por lo que acabo de decir. Mire. Mire lo que me acaba de decir. Dice. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¡Ah! ¿Cómo es eso? Porque lo que, lo que, lo que hago, no lo entiendo. O sea, lo hizo. Mire usted a Ananía y Zafira diciendo. ¡Ah! Después que Pedro se lo dijo. ¡Ah! Después que usted insultó. ¡Oh! ¿Cómo lo dije? Después que se enojó y dijo un disparate. ¡Ah! ¿Dónde salió eso? No, Señor, yo no lo dije. Sí, lo dijiste tú. No, Señor, yo no lo dije. ¿Y quién lo dijo? Algo que está acá adentro. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Y salió para afuera. Pero antes de salir tiene que estar adentro. ¡Hola! ¡Adentro! ¡Hola! ¡Adentro! ¡Hola! Diga que está a su lado. Tiene que estar adentro el chisme antes de salir. Ahora, ¿por qué te disgusta? Porque se disgusta al Señor. Y después se disgusta al Señor y Él te lo hace saber que sos chismoso para que te arrepientas. Porque sos chismosa para que te arrepientas. Y entonces, ¿qué? Tienes que ir a la oración. Ahora, ¿por qué te lo muestra el Señor? Porque te ama. Decirle a que está a tu lado. Todavía no te mandó a comer con el tiércol. El Señor te dice, voy a traer hambre de pan. Pero vas a sacar, en vez de hacer en el water, vas a hacer tu popó en una pelela. Y vas a agarrar y vas a ponerlo al sol que se seque. Y cuando se seca y que la mosca se lo come en una parte y queda seco, va a salir como un bizcocho marrón. Y eso lo vas a usar como ceniza, como brasa. Lo vas a mojar con queroseno, con alcohol y lo vas a quemar. Entonces va a quedar como una brasa. Y ahí vas a poner tu pan. No, Señor, ¿cómo voy a hacer con excremento humano mi pan? Y el Señor te dice, bueno, te voy a permitir entonces usar estiércol de bueche. Vaya al campo y agarre las tortas de las vacas. Y cuando están bien secas las cacas de las vacas, así, venga, y guárdela porque usted va a quemar eso. Y cuando queme eso, cuando haga una brasa, ahí usted va a poner su torta frita entre esa brasa. Que va a saber un sabor a... Un sabor a bueche. Decirle a que está a tu lado, Ezequiel. Profeta de Dios le tocó eso. Era tan grande el pecado en Israel que le dijo, hijo de hombre, toma semillas de habas, de avena, de lenteja y de esto y aquello. Muélelas y haz una harina de todo tipo de semillas. Y con eso harás tu pan con excremento humano. Y dijo, ah, no, Señor, yo siempre te serví, te honré, nunca cosa inmunda entró en mi boca, no. Bueno, está bien, te permito usar a ti excremento de bueches. Pero dile a mi pueblo, después que comas ese excremento amargo, el gediondo, a caca de... Bueno, es lo que es, a bosta de vaca o a bosta de caballo o a bosta de bueches. Entonces, cuando mire comer un pan con sabor a bosta de animal. Entonces dice, ve y dile a mi pueblo, así como como mi pan inmundo. Ustedes comerán pan inmundo en otros lugares, en otras tierras y servirán a otros dioses, al palo y a la piedra. Imagínense lo que era ser profeta. El espíritu estaba adentro de él y cuando él comía ese pan asqueroso, lo que él sentía, lo sentía el Señor allá en el cielo. ¿Está escuchando? Lo que él sentía acá, lo sentía el Señor allá en el cielo. Cuando tú tienes una trifulca en tu casa y el corazón te palpita y te sientes mal, es el Espíritu Santo que se está sintiendo así. Si no eres tú, si cuando tú no eras creyente, a ti te daba un comino, te importaba que te peleara, aún es que te peleara. Dígale a quien está a su lado, ¿de verdad que no te importaba, no? Cuando no tenías al Señor, ¿qué van a molestarse? Si eran, ahí su casa era el shopping de los demonios. Venían a hacer su oferta y a comprar algo de ustedes y así se pasaban de la sala a la cocina. Cuando vino Cristo y puso orden, el Espíritu Santo de Dios vino a su casa, vino a su corazón. Usted lo llamó, Señor por favor no me abandone, ven en mi casa. Y usted empezó a orar. Entonces, por esa razón usted se siente así. Por esa razón usted se incomoda cuando las cosas están mal. Porque no es usted el que se incomoda, es el Señor que está en usted. Y Él, lo que usted está sintiendo, lo está sintiendo el Señor allá arriba en el cielo. Entiéndalo, entiéndase a usted mismo, conózcase a usted mismo un poco. Y dígale, Señor, cuando usted miente, ¿acaso no le molesta? Cuando usted peca, ¿no se siente mal? ¿No hay algo que le remuerde? Ya no es su conciencia, es su corazón, es su pensamiento. Cuando usted no está en el mundo, a alguna persona le remuerde la conciencia. Porque la conciencia es el lugar donde mora el Espíritu, donde viene, porque no mora. El Espíritu mora en el Espíritu. La conciencia es la voz del Espíritu. Y ahí le habla Dios a su conciencia para que usted sea parte del mal. En una o en dos maneras habla Dios a los hombres. Ahí dice la Escritura, lo puede leer en su casa. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y usted dice, ¿por qué no me funciona? Porque las áreas de la determinación, cuando usted está en Cristo, usted ha determinado ayunar. Y cuando usted está dispuesto a ayunar, está dispuesto a entregar las áreas de su vida. Y cuando empieza el ayuno, al diablo le da dolor de muela, mucho volumen. Al diablo le da dolor de muela y dolor de cabeza junto a la vez. Cuando él se da cuenta que usted sabe, que él también sabe, que adentro suyo mora la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ahora cuando usted sabe, ¿qué es lo que le puede pasar? Dígame una cosa, usted se muestra muy humilde y muy tranquilito y muy calladito así, porque sabe que tiene lo justito, ¿verdad? Tiene lo justito. Escuchen esto, todos ustedes, por favor, miren para acá. Pero si a usted va al banco y le dicen, ah, me pusieron 30 mil dólares. Pastor, ¿cuántos son 30 mil dólares? 900 mil pesos. ¡Oh! Y usted anda con una, parece que tiene una cosa de hierro en la espalda. ¡Oh! Yo tengo poder, me siento bien. Igual va a la tienda y dice, ahí a la carnicería, dice, ¿qué quiere? Dice, siempre lleva medio kilo de carnicar y dice, ahora dame un pollo, dame dos kilos de falda, dame... Dame ese asadito vacío, dice, ¡eh! ¿qué ha pasado? Nada, nada, no ha pasado nada. ¿Cómo se siente? ¡Oh! ¿Qué anda sacando pecho allí con 900 mil pesos en el banco? ¡Usted se siente fuerte! ¿Sí o no? ¡Ah! No me diga que no. Si yo lo conozco. ¡Es la primera vez en mi vida que tengo todas las cuentas pagas y 20 mil pesos en el bolsillo! ¡Oh! ¿Cómo hiciste? ¡Ah! No le cuento, no le cuento. ¡Cuente, cuente, cuente! Pero usted se siente bien. Imagínese cuando a usted se le hace, se le cae la ficha y a usted se le hace consciente que el diablo no puede tocarle, que usted es del reino de los cielos, que está acabado, que es un pobre diablo, que es simplemente como una nubecita que sale de la chimenea. ¡Esos son los demonios! ¡Nada! ¡No son nada! Pero cuando esa nada entra aquí en el sistema, a usted le hace como el nene cuando tiene un sueño que es una pesadilla. Anda todo el día con... ¡Ay no! ¡El cuco! ¡Yo lo vi! ¡Tremendo! Y usted le quiere decir que solo fue un sueño. ¡Pero no! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Tenía unos dientes así y me hizo... Y yo me levanté así y está ahí, está ahí, está ahí. No está nada, mi amor. Fue solo un sueño. ¡Mamá está ahí! ¡Hasta la puerta! Y por un menos le va al cuarto con la luz apagada. Por un menos dice, mamá, vení conmigo, quédate hasta que me duermo. ¿Qué pasa? Si esa cosita que parece nada se nos mete acá adentro, parece mucho, porque entra en el área de la determinación. Ahora, déjeme decirle esto. Mire, en el área de la determinación, ¿qué es lo que sucede? Ah, usted va a sacar la lotería con esto que va a escuchar. Señor, yo te doy gracias por esto hermoso que me está revelando. En el área de las decisiones y en el área de la determinación, yo he determinado. ¿Quién cambia eso? Dicela que está a otro lado, ¿es bueno Dios o no? Mirá, mirá la palabra que me acaba de dar. ¡Santo! ¿Cómo me dijo? Sí, señor, ahí está. A ver, mire, a ver. Sí, es el Espíritu Santo, sí, exacto. A ver. Mire, ahí hay una determinación. No lo busques, yo se lo voy a leer. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Dios se determinó que eso va a pasar. Anda para allá, que los cuervos van a llegar. Una determinación. Mire, otra más, otra más. Tremendo eres, señor. Es tremendo. Mire. Levántate, vete a Zereta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una determinación de Dios. Tú obedeces, que yo ya hice todo en mi parte. Entonces, observe esto. Mire, una determinación se da en el área, en el área de la voluntad humana. Amados míos, escuchen y entiendan que esto es un tesoro saberlo. Si Satanás logra minar el área de las determinaciones, el diablo tiene el control de tu voluntad. Si tiene el control de tu voluntad, entra en tu ser interior y manda a él. ¿Sabe con qué lidiamos nosotros todos los días? Y ese Juan sin ropa, ese el diablo. Juan sin ropa porque anda desnudo. Porque Dios le sacó todo lo que tenía. Hasta la pluma le sacó. Porque era un ángel caído y le sacó hasta la pluma. Pero ¿sabe una cosa? ¿Con qué lidiamos todos los días que él nos quiere meter para luego entrar atrás de eso? Con los temores. Con los miedos. ¿Cuántas veces dice la Biblia, no temas, yo estoy contigo? No temáis, yo he vencido al diablo. No temáis, yo he vencido al mundo. No tengas temor. Cuando nosotros tomamos la determinación de empezar a ayunar, de empezar a buscarlo al Señor. Nuestro ser interior, el área de la voluntad, pasa al área del reino de los cielos. Él nos traslada de la potestad y la tiniebla. En la potestad y la tiniebla no puedes ayunar. ¿Cuántas veces has querido ayunar? Y dices, no, me da jaqueca, me da dolor, me da náusea, no puedo. Me tienta la comida, me tienta el olor, me atienta el aroma. Mire yo con 20 días de ayuno, el maquinará me dice, me haces el favor, me sacas la olla del fuego. Y hay un tuco allí que, mamma mía. Y la bolsa de galletas al lado. Alerta roja, cuidado, se prende la alarma. Un pedazo de galleta y un tuco y chau, ayuno. No. No. Le he preparado, le amé malos nenes, he preparado, estoy allí con ellos a veces a la hora de comer, pero papá no come. Porque el área de la determinación ha sido rendida. Pero rendida no solamente voluntariamente, sino lágrimas en la oración. Lágrimas. Estoy aquí, quiero ayunar porque quiero que me analices, quiero que me sanes, quiero que me... No quiero que me recauchute, quiero que me hagas de nuevo. Todas las áreas, espíritu alma y cuerpo, quiero que sean lavadas, limpiadas, quemadas con el fuego del Espíritu Santo. Fortalecidas, Señor, con todo tu poder en el hombre espiritual. Con las riquezas de Cristo que son en la gloria del Padre. Para nosotros lo que hemos creído, según la grande riqueza de su misericordia, que nos reveló por el Espíritu Santo. Y esos son los misterios que estaban escondidos de antes de la fundación del mundo y que nos han sido revelados por su grandísima misericordia. ¿Y si la que te atrevo se parece a Pablo? Claro, esas son las palabras del apóstol Pablo. No puede entrar porque alrededor suyo hay una protección que es más dura que el diamante. Decirle a quien está a tu lado, Dios no dijo que no vas a ser tentado. Dígaselo a alguien, por favor, que esto es un tesoro. Dígaselo a alguien, Dios no dijo que no vas a ser tentado. Dijo que te va a librar del tentador. Dijo que te va a librar de la tentación. Dijo que aplastará a Satanás bajo la planta a tus pies. Él va a venir, pero va a tener que irse. Por una puerta vendrán y por siete huirán. Denle un aplauso a Jesús, iglesia. ¡A gloria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, gloria! ¡Santo! ¡Te amo, Padre! Gracias, Señor. Yo he dado orden. ¡Ay, me encanta esto! ¡A una mujer viuda! ¡A una viuda! Pero es sinvergüenza, es de pastores, eh. Se fue a almorzar a la casa de una viuda. Dice el que está a tu lado. Sí, pero no todas las viudas son pobres, che. Pero esta era pobre. ¡Esta era pobre! Y diría que está a tu lado. Esto pasó otra vez en el nacimiento de Cristo. Lo escondió a Jesús en el pesebre. Porque lo buscaban para matar. Y a Elías, el rey, lo buscaba para matar por causa de la sequía. Porque Elías dijo, no llueve, sino por mi palabra. Y lo estaban buscando para matarlo. Y donde no lo iban a buscar a Elías, en la casa de la viuda pobre. Porque no tenía ni para ella. Cuando Elías llegó, la viuda, ¿qué andaba haciendo? Recogiendo dos ramitas para hacer un fueguito. Para hacer el último, la última tacita de harina. Una torta frita para él y su hijo. Y dice, y después nos dejaremos morir. Ahora, lo curioso. Decirle aquí a tu lado. Que son tesoros en la Biblia. Que habiendo una sequía de tres años y medio. Elías le pide a la mujer agua. Y la mujer tiene agua. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué significa? Que habrá sequía, pero no para los hijos de Dios. Yo voy a ser la casa de ustedes de una tierra de Gosén. Fue lo que dijo el Señor. Y nosotros se nos olvida de que Dios va a estar con nosotros. Todos los días, aún hasta el fin del mundo. En tu casa habrá abundancia de comida, alimento y agua y aceite y harina. Porque lo dice la boca del Señor. ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Oh, gloria! ¡Santo! Te amo, Padre. Gracias, Señor. Miren lo que veo acá. No tengas temor. ¡Aleluya! ¿Qué dice? Miro aquí, dice. No tengas temor. Anda, ponlo. Esto está chulo. 17, primera resa y 17. ¡Oh, Padre! Esto está, como dice Morricerulo. ¡It's power! Esto es poderoso. Porque hay una revelación de Dios. Vamos, amor. 17, 8. 17, 8. Vino luego palabra Jehová y Elías y le dijo. Levántate, vete a Zareta de Sidón. Se estoy en el 9. Y mora ahí. He aquí, aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué? Porque primero le había dado a los cuervos la orden. Hasta que el río, el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se secó por la gran sequía, Dios le dijo. Yo ya ordené una viuda que te sustente. Y dice, vete a Zareta de Sidón y mora así, aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Él se levantó y se fue a Zareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó. Ahora, él sabía que era viuda por el atuendo. Las mujeres se vestían de una manera cuando eran viudas. Y era una ancianita. Le dijo, te ruego que me traigas un poco, que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y la ancianita le fue a dar agua. Tal vez haría la última cosa que tuviera, era agua para darle. Porque había una sequía tremenda. Porque ella ahora se lo dice. Yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y dice, espera, espera, espera. Te ruego también que me traigas con el agua un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y nos dejemos morir. Dile que está a tu lado. ¿Cuándo Dios llegó tarde? ¿Cuándo llegó tarde? ¿Cuándo? ¿Se atrasa el Señor? ¿Pierde la nube que lo trae? ¿Por qué dice que viene una nube? ¿Perdió la nube el Señor? No, no perdió la nube. No perdió el tren, no perdió el boleto. ¿Está escuchando? Decirle a quien está a tu lado. Oiga, ¿usted lo entiende lo que está diciendo? Verso 2 otra vez. ¿Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un poco de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor.